Si Genny no salía ¿Qué hubiese pasado? Creo que anoche me quedé pensando en eso ¿Qué hubiese pasado si Genny salía? Qué duro, mano Me han de recompensar, qué bueno Qué bueno, Oliver ¿Reír llorando o reír de alegría, cacho? ¿Reír llorando o no? Creo que reímos Uno llora De alegría, uno llora de tristeza Pero uno ríe De alegría, uno ríe de sarcasmo Y ríe de alegría, pero de tristeza reír Uno ríe de sarcasmo, pero de tristeza Diablo, papi, la verdad que tendría que tener Un talento cabrón, oíte, para yo reír de tristeza Oíte, sería Cachipócrita ¿Cómo sería eso y la cara? Qué talento, qué duro Vamos allá Ay, Dios, qué funny Ay, qué funny Bueno, vamos allá Ok ¡Bum! El de la RTA, papi El de la RTA ¡Vaya! Que venga lo que venga ya hoy O sea Que venga lo que venga ya hoy Gani, lo que sea Cero rayitos La inscripción comienza mañana Desde mañana puede la gente inscribirse en el torneo Y es hasta el 8 de julio Hasta el 8 de julio Cacho, hazme el amor Lentamente bañado con aceite vegetal ¡Oh! Camarongo Que charlatán Mira el lado positivo En este juego no hay problemas de hack como en otros ¿Cómo que así? ¿Cómo que hay problemas de hack? Yo conozco a A mi amigo Anton Si a Anton le hackearon la cuenta O sea Y hemos Seguimos intentando la lucha A ver si se la devuelven O sea Yo creo que ya Se lleva mucho tiempo Tras de que soy un jugador bien malo Espérate No nos ha salido rayitos mano Dialog ¿Cuántos empezamos? Que talento Más de 20 sin rayitos Dialog Cacho Tú estás al lado Espérate Espérate Despejate 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 Camila Camila Sal Camila Pum 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 Espérate Dialog No, no, no Que talento Mi pana Wey No manches wey Como dice Weichao Que me mandó eso No manches wey Pinche vato No me salen Los rayitos Que duro Diablo Mano Que duro Y hay gente usando cosas Para farmear el hack Oh mira vaya No sabía eso No sabía eso Gente dice Se viene En la fight Pache Mano O sea 23 Sin rayitos 24 25 Yo me bañé Papi Espérate Dame un break Ok Vamos a ver 25 25 26 27 27 Al 28 Al 28 Al 28 Y nos saca Pum Antares Al 28 Pum Antares Que duro Vamos allá Cacho enviarle saludo a Weichao Un admirador de esa encantadora voz Weichao Te envían un saludito Un admirador De esa encantadora voz Así mismito Dijo Así mismito Ay Dios Cacho Que te parece Que las runas Con estas principal Planos Las suban Al valor De nivel 15 Que se puedan utilizar Como así Que tú dices Que se puedan utilizar Las runas Con valor So No sé si contesté La pregunta Segundo rayito Y una sucubu Ok Vamos a ver Sucubito Vamos allá Ok Vamos a ver acá Cacho A Normita También le pasó Creo que con Que no son Se van a te invocar A Normita También le pasó Mira para allá En serio ¿Cuánto invocó Normita? Mami me vio Viéndote Y empezó a saludar Como si me pudieras ver En serio Mami Pau Que es la que hay Estamos en vivo Me acaba de salir Hatter No por favor Que no me salga otra Hatter Más de verdad En serio Mano Es el monstruo Que no quiero Y me sigue saliendo Y no lo voy a usar La mamá Mano Lol Ah no Lo que cuando le salió Y en humano En mitad Le quedó épico Wow Dos rayitos Nada más Wow Ay Luli Wow Oh Oh Caja de línea En los jefes del mundo Hice una B Y me salió Un legendario Por un error De mi hijo Por un error De mi hijo En serio Caja de línea En el jefe de los mundos Hice B Y me salió un legendario Uff Pezeta papi Se viene Richpad No No tenemos casi cristales No es tripeado Tripeado Cuánto invocamos 20 mil cristales En invocaciones Lo hacemos Son buenos 20 mil 20 mil cristales Los que digan 20 mil cristales Por eso Levanten la mano Y digan Si 20 mil cristales 20 mil cristales No 20 mil Back to bad lighting Ahí está en la fight Ahí está en la fight OOOOOOOOH HA 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 OOOOH HA 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 HAAA HA 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 HAHA HAA HA HA HAHAHA HA 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 Pero no bofean a Cristina Así me invito No la bofean Y me la dan No bofean a Cristina Si no hubiese salido Hace dos, tres seasons atrás Estuvieras re que te contento Dos seasons no Perdón hace tres, cuatro seasons Que no salió Escogí a Taol Un misclip Bueno Oh en serio Mira otro rayito LoL triple rayito LoL Vaya Bueno Cacho dijo Cristina es usable Ahora toma tu Cristina No ya no Ya no O sea Después del cambio Después de las ginetes No son rentables Cristina O sea no Después de diciembre no Bueno ya no tiro más nada O sea ¿Quieren los Lugios Oscuridad? ¿Los tiramos? ¿Los Lugios Oscuridad los quieren? ¿O los legendarios? ¿Quieren que tire los legendarios? Bueno dijimos que íbamos a tirar todo Olvídate eso ¿Qué? Ah, ya ¿Puedo? 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 YEEEYOOOOO NOOOOoooooo Stop 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 I ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ok!